La siguiente subdivisión que vamos a analizar son las fusas. Las fusas ya dijimos que valen un octavo de tiempo, lo que significa que vamos a tocar ocho notas o vamos a dar ocho golpes por tiempo. Lo que tenemos que tratar con esta y con todas las subdivisiones es asimilar como suenan para saber cómo interpretarlas. Lo que vamos a hacer es contar semicorcheas en una sola mano porque la velocidad, como ya dijimos, se duplica. Entonces vamos a tocar semicorcheas solo con una mano. Y con la otra mano vamos a golpear entre cada golpe de la derecha, es decir... No necesariamente contamos las ocho notas del tiempo, contamos las cuatro que ya dijimos que es el uniana y vamos agregando golpes en medio. Esto va a ser más fácil contarlo a una velocidad mediana o rápida. Si lo hacemos a 60 bits por minuto... Un, dos y llana, tres y llana, cua y llana... Un y llana, dos y llana, cua y llana... Seguimos con ches... Pulsas... Toquemos un ritmo básico... Tres, cua... Un, dos y llana... Tres y llana, cua y llana... Un, dos y llana... Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a algunos de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus, Happy Drumming.